Sí, bueno, empezamos las semanas de descargas. Al final hay que entender que en un volumen, incluso aunque quieras, no puedes ir de forma constante subiendo pesos, comida y todo. Así que, sin más, lo que estamos haciendo es reducir el volumen de entrenamiento, hacemos menos descansos, nos quedamos más lejos del fallo y, como digo, las repeticiones un poquito más altas, sintiendo más el músculo y tal, pero eso, intentando bajar lo que sería sobre todo la longitud del fallo. En vez de quedarte a 1 o a 0, voy a llegar al fallo, pero es quedarte a 3, 4, 5, para dejar al cuerpo también descansado. Lo mismo con la comida, que hablaremos luego, y lo mismo con la química. Al final, queramos, por mucha química que te metas, por mucha química que te metas, es imposible estar siempre manteniendo un nivel de entreno así. Por tanto, si no tuve más semanas de descarga activa, para que no es, como digo, menos volumen de entreno, vas a acabar fatal y el progreso va a ser peor. Y es muy importante, porque yo antes siempre fallaba en esto, cumplir con esto también. O sea, cumplir el plan ahora no es coger y llegar al fallo. Muchas veces dices, no, es que podría hacer más repes. Y sí que podrías, pero ahora estás en descarga. Es lo mismo que cuando a mí me tocaba hacer, pongámonos, una hora de cardio. Y me voy a hacer una, cien hora y cuarto. ¿Por qué? Porque piensas que sufrir más, que ir más al extremo es mejor. Cumplir con el plan ahora es cumplir con esta parte del plan. A mí siempre me ha costado porque, claro, ahora llego a entrenar y digo, se podría sacar cuatro repes más, sí, puedo llevarme más al extremo. Es que ahora no es el momento. Y esto es parte del proceso. Es lo mismo que la gente que dice, no, no voy a hacer cruz o no voy a hacer PCT. Es que es parte del proceso. Si tu cuerpo no está sano, si esto y lo otro, es contraproducente. Cumplir con el plan incluso, aunque parezca raro. Y a ver, chavales, los periodos de descarga son súper importantes. Sí que es cierto que no en todas las ocasiones, porque hay gente que no entrena una puta mierda y se piensa que, oh, tengo que hacer una descarga, pero si no haces ni el huevo. Pero claro, tienes a alguien como Rodrigo, que estaba ya con dolores articulares, se despertaba ya muerto directamente. No, y luego ya por la fatiga acumulada me puse malo. Por eso, o sea, llegaba a un punto que dices, vamos a ver, es claro que el estrés acumulado está siendo tan bestia que el cuerpo ya no está aguantando. Y esto estaba programado para esta época, por lo tanto, es decir, no es que me ponga mal o esté mal y pongamos descarga, no, no, es que estábamos, lo habíamos programado así, vamos, sobrecarga, carga, descarga, y justo coincidió, me puse malo, vamos, es como que estaba todo planeado al dedillo. No, literalmente el cuerpo te empezó a decir, a ver, chavalote, venga, acaba ya. Ojalá alguien ya descarga, no, no, pero es que parece, y va realizando para que llegaran los momentos fáciles, ¿eh? Eso sí, no cojáis y digáis, estoy en descarga, entre no de una mierda. No, se cumple con el plan. Vale, punto. A veces lo que digo, para bien o para mal, es decir, ni pasarse ni quedarse corto, por decir, no estoy en descarga, da igual todo. No, no da igual todo. Lo que sí que tengo bastantes ganas es de cambiar el entreno, creo que no se hace aburrido, progresar en pesos y tal. Pues bueno, como acabamos la descarga, haremos las modificaciones pertinentes, y volveremos a otro ciclo de sobrecarga, carga y descarga. En principio con esto acabaríamos el volumen, aunque bueno, habría que verlo, ¿no? Estos momentos son jodidos, y te vas dando cuenta también de estas cosas, que todo es paciencia, es como, por querer aspirar más rápido, no va a cambiar nada. O sea, el progreso es el progreso, hay que seguir las etapas, los caminos, ahora comes menos, se entrena más flojo, te ves un poco peor, bajas dos, y al final tenemos todas unas etapas, es como el volumen y la defi, o sea, un volumen que si te ves gordo, que no quieres comer, en defi, que si te ves de puta madre, pero quieres comer, etapas, para llegar a ser el chalimérico, hay que pasar por todas. Bueno, chavales, acabo el entreno, yo les cuento cómo va lo de la dosis y la comida. Y hoy, para aprender algo de búlgaro, chicos, os voy a enseñar lo que pone aquí. Vale, pone, me cago en Pedro Sánchez, traidor de la patria. Ahí lo tenéis. Y si no sabes hacer el pectopo, no llueve el lift, qué cojones, chaval, de verdad, o sea, yo no sé si pasa a vosotros, una vez que salgo de fiesta, me doy cuenta de que estoy bailando la música con el ritmo, el ritmo yo de la música, con los pechos, no sé si os pasará, pero yo alguna vez me digo, hostia, tío, no sé, es como una, como, ¿cómo se dice? Como un acto reflejo. No sé si os pasará, a lo mejor algunos no sabéis moverlos, pero es que es la hostia moverlos, se siente, se siente increíble. Y uno sale del gimnasium y ve, pues, un puto V8, Biturbo, un G-Wagon, interiores guapísimos, me flipa, chaval, este puto coche. Aquí, loco, es como la gama baja, lo tiene todo el mundo, mira. Luego ahí vemos, creo que es un Porsche, ¿vale? Es nada más salir del gym, chicos. Brutal, alucinante. Y varios Maybach lavan aquí el coche, que los he visto yo. Pero guapísimos, ¿eh? ¿Qué me decís? Y recordad, chavales, tras de Bulk. Confiad en el proceso, confiad en el volumen. Este verano vais a ver. Si Dios quiere, este verano vais a flipar. Y si dudáis, confiad en mí, si no confiáis en vosotros. Confiad en mí. Cada vez que he hecho un volumen y a veces dices, no quiero, es que todo va mal. Yo no quiero tener paciencia. Ha salido bien. Confiad en mí, va a salir bien. ¡Hostia! ¡Haus de lloros! Y con la dieta, a ver, en descarga, obviamente... ¿Qué cojones tío esta no es, brother? ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! No era creatina, pero estaba sin abrir. Pues eso te digo, digo, what the fuck. La cuestión. En definición, digo, en descarga, obviamente, no necesitamos la misma cantidad de comida. Pues si no estás entrenando igual, no estás reventando igual las fibras, no estás, pues eso, destrozándote igual, obviamente no tiene sentido que comas lo mismo. Lo mismo con la química, ¿no? Y al final todo se retroalimenta. Entonces, lo que hemos hecho en el tema comida es, obviamente, bajar, sobre todo, carbohidratos, pero también algo de proteínas. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido estar forzando al organismo. Al final sí que es verdad que yo ya notaba saturación en el estómago. O sea, decía, me cago en la puta. Y eso que estoy tomando enzimas digestivas de protis y todo. En el post-entreno sí que lo mantenemos, el desayuno lo mantenemos, sobre todo en las comidas. Lo bajamos un poco. Aquí va, pues, creatina, dos scoops de esto. Un poco de leche desnatada y agua. La leche desnatada para que el batido sepa mejor. Porque ya sabéis que... No sé si lo sabéis. Pero el batido de... Con agua da puto asco, sinceramente. Eso en definición y para ahorrar calorías, ¿no? Pero eso, bajamos un poquito las calorías. Hay que entender sobre todo en las comidas principales. Hemos quitado arroz, hemos quitado en la cena un poco de carne picada, que eso al final son bastantes calorías por la grasa, por esto. Y luego hemos quitado también un poquito lo que sería en la merienda, ¿no? Al final, ahora lo que buscamos no es subir de peso semanalmente, sino más o menos mantenernos, bajar un poquito, subir muy poquito. Es decir, una variación muy mínima durante estas tres semanas. Y repito, es que es absurdo seguir manteniendo en descarga cuando tienes unos requerimientos inferiores la misma cantidad de comida y de sustancias. Porque yo notaba, por ejemplo, incluso en sobrecarga, que por mucho que comiera, por mucho que me metiera, no recuperaba el 100%, y ahora comiendo menos, metiendo menos, recupero mucho mejor, estoy mucho más descansado. Entonces, pues eso, no penséis que hay que estar siempre, ¿no? Ahora le damos un break al cuerpo, a las articulaciones y demás, le damos también un break al estómago, al sistema digestivo, y otra vez a puxar como animales, ¿no? Muchas veces la gente no entiende. No, yo entreno muy fuerte, comes 100 gramos de proteína, duermes 8 horas, estás perfectamente recuperado. Si entrenaras de verdad fuerte, comerías 400 gramos de proteína, estarías usando gramos de química y no te recuperarías. ¡Hola, chaval! ¡Se ha salido la salchicha del balatón, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Métesela, la meto! ¡Oh, pero eso! ¡Me cago en sos! ¡Qué mierda, tú! Esto nunca se sale, tío. Pues eso, esto es el pasantín. Un balatón de estos, que es como pan raro, con una salchicha, muy simple, y el batido de proteínas, que os he dicho, dos scoops y uno de creatina. Me tomo otro de creatina con copete, en total son unos tres scoops de creatina al día. Y paso están, ¿no? Paso están. Y tema de la química, que también nos interesa. O sea, lógicamente en descarga, lo he explicado antes, igual que bajamos el volumen de entreno, igual que, pues, básicamente entrenamos más flojo, igual que bajamos las calorías, obviamente la química es dar un descanso al cuerpo, es, pues, bueno, es sencillamente esto de resensitivizarnos y gilipolleces de... No, es que... Gilipolleces, vale, lo hacemos sobre todo por temas de salud y para que, pues, obviamente, ahora tienes una decadencia más o menos en el look, porque obviamente no acumulas la misma cantidad de glucógeno, no es lo mismo estar a tope de química que estar meh, ¿entendéis? Pero al final lo que decimos, es algo que no hay que mantener constante todo el año, que hay que hacer, pues, en momentos estratégicos de hacer, por eso utilizamos, como explicamos en el Patreon, los orales en ciertos momentos, ¿por qué? Porque lo que hacen es un pequeño boost a todo ese proceso, ¿no? Hay gente que piensa, y evidentemente esto los pros lo usan demasiado, que hay que mantener una dosis súper elevada continuamente, no, evidentemente siempre mantenemos una base, ¿de acuerdo? Luego hacemos periodos donde, pues, bueno, de salud, básicamente, que serían periodos en los que, pues, estás en TRT. Pero ahora mismo lo que nos interesa es crecer, lógicamente mi estómago ya me estaba diciendo, Rodrigo, ni te das un stop, mi físico me estaba, no mi físico, mi, pues, bueno, mis articulaciones, mis tendones y todo eso me estaban diciendo, hostia, Rodrigo, estás muerto, pero es que lo que decimos, no era algo que estuviera, que dijimos, cuando te sientes mal, empezamos a descargar, no, no, es que lo habíamos planeado así, hicimos los cálculos más o menos, eran tres semanas de una cosa, tres semanas de otra, y luego ya la descarga, y evidentemente aquí sí que hemos removido algunos compuestos, que luego se volverán a introducir, hemos bajado, pues, obviamente también lo que sería, pues, si hay que usar antiestrogénico, orales obviamente no hay, entonces lo que hacemos es, pues, dejar al cuerpo que relaje, porque al final, sí que es verdad que también notábamos en el cuerpo, como que estábamos inflamadísimos, ¿eh, Porres? Totalmente, se veía, a nivel aspecto se notaba muchísimo. Sí, se notaba que estabas como inflamado, el dolor articular era una burrada, pero de verdad una burrada, yo me tumbaba y digo, ¡guau, madre mía, madre de Dios! Porque me estás llevando al cuerpo al extremo, entonces ahora que no queremos llevar al cuerpo al extremo, ni en los entrenos, ni en la comida, ya evidentemente sería estúpido mantener la química. Ahora va a ir detrás del momento, en el que otra vez meteremos otro push de química, meteremos otra pum, otra buena petada, y después ya pues habrá un descanso, habrá lo que es esto, ya veremos si seguimos luego con una definición, qué hacemos o qué no hacemos, pero ahora lo que nos interesa es, con la dosis que tenemos, que es una dosis menor, simplemente mantener el peso, por así decirlo, es verdad que cuando dejas parte de la química, hay una parte de peso que pierdes, lógicamente, porque no acumulas los mismos minerales, glucógeno y demás, pero eso, mantener el peso más o menos igual, evidentemente eso supone haber reducido un poquito las calorías, y la verdad es que se agradece, parece una gilipollez, pero tanto en frecuencia de pineos, que es un coñazo de cuidado, como en la cantidad de comida, si el problema del volumen no es tanto verse tapado ahora, porque ya tengo un punto en el cual taparme, taparme es muy complicado, si no es que estás todo el día con la tripa que dices, la madre que lo parió, entonces al final el cuerpo no me lo pedía, lo teníamos de puta madre planeado, y ahora toca otra, bueno dentro de unas semanas, toca una etapa también potente de seguir creciendo, que veremos los resultados en definición, porque es que ahora es complicado, o sea el volumen es esa parte complicada, por así decirlo, porque cuanto más definido estás, más apariencia de grande das, por los cortes, por todas esas cosas, cuando tú estás en volumen, creo que también critica mucha gente a Jim's Rock y demás, no, no, es que ahora se ve que está tapado, por supuesto, pero es que ahora no ves la cantidad de músculo que hay, la gente, yo con 95 kilos, aparento estar más grande en fotos, que yo con 115, pero claro, tú me ves en persona con 115, y soy otro, entonces nada, pues a descansar de la química, a descansar un poquito de todo, y ya volveremos a tope chavales, que hay momentos en los que hay que pisar el freno, es algo que yo no he sabido hacer nunca, de porres, bueno nosotros, siempre hemos ido, sobre todo en el tema de entreno, si, si, el tema de entreno, lo de las descargas, era en plan, descarga, llevamos 3 años sin perder un día, literalmente, intentando ir al máximo, y te das cuenta de que al final, sí o sí, aunque no quieras, no vas a poder ir al 100% un año entero, es imposible, es imposible, lo hicimos, le hemos cagado muchos años así, porque al final lo que estás haciendo es, de forma gilipollezca, sigues comiendo igual, todo igual, pero al final lo que estás viendo es que el rendimiento incluso baja, entonces es una... peso más, sigo comiendo, todo parece que responde bien, pero cada vez levanto menos peso, agotamiento. Totalmente, entonces en esos momentos hay que parar, lo puedes tener programado ya de por sí, o puedes sencillamente decir, pum, al final lo del sobreentreno es algo muy complicado, pero yo creo que casi nosotros estamos llegando a eso, entonces, pues bueno, a descansar, a disfrutar un poquito de la vida, y ya tocará volver a tope, que dices, hostia lo que me viene otra vez, porque cuando piensas en lo que es la sobrecarga, dices, uff, pfff pff